¿Qué es el NUNAMO? Los nubes del NUNAMO tienen distintos elaborajes territoriales y va variando de acuerdo a la parte del país que se va presentando. En este momento nosotros lo que tenemos en el NUNAMO es prestaciones de pediatría, clínica médica, ginecología y con el camión que tiene diagnóstico por imágenes tenemos la posibilidad de hacer radiología, psicografía y también en algún caso mamografía. Aparte tenemos el camión de laboratorio que tiene la posibilidad de hacer un clínico de laboratorio al paciente y el camión que tiene las unidades de odontología donde se puede atender todas las prestaciones odontológicas que sean necesarias, no hay límites. Y realmente estos camiones, en cuanto a resultados esperados nosotros lo que queremos con esto es tener un abordaje territorial donde a todos los vecinos les pueda llegar la atención sanitaria que se merece. Pero si en realidad estamos más que conformes con lo que hicimos y también la población lo reconoce, eso lo reconoce en la demanda que cada vez que dejamos un barrio preguntan y ahora cuándo vuelven los camiones y demás. Son las personas que evaluamos y les recordamos después donde tiene que seguir la atención. No es que pasa la atención del camión y después hasta que vuelve el camión sanitario no tiene atención. No, esto no sirve para también reordenar toda la demanda y decir, bueno, mire, ahora usted ya va a ver el pediatra de niños o lo va a ver el ginecólogo en tal o cual unidad de salud o en el centro de salud o tiene que ir a retirar el informe de laboratorio a la región sanitaria o al lugar que nosotros le designamos. Si no, no tiene sentido. Si fuese solamente pasar con el camión y hacer lo que quieren irse, no tiene sentido. Tiene que quedar algo fijo en el sentido de que la gente tenga que tomar conciencia de que el municipio tiene un sistema de salud para asistirlo y que tiene que la terminar aprovechando.